La ciudad de Punta Arenas Era normal que las estudiantes entregaran un presente a sus apoderados al finalizar el año. Y ella cambió esta metodología y lo que hizo fue junto a sus alumnas venir a plantar árboles a cada avenida Colón. Por eso con el paso de los años se empezó a forestar esto. Podemos ver que en los años 1940-1950 había una ceremonia que se llamaba la ceremonia del árbol, donde cada colegio venía y plantaba un árbol acá en la avenida Colón. Pero ya muchos años antes, en el 19, Gabriela Michal, que era un amante de los árboles, plantó este bello árbol acá al inicio de la avenida Colón. Recogiendo datos de archivos de prensa, entrevistas, logramos identificar este árbol como el que plantó la propia Gabriela Michal con sus propias manos. Lo que ustedes ven atrae es un trabajo que hicimos de manera colectiva. No solo tejimos mujeres, sino también hombres. Y en este trabajo colaborativo creamos este árbol, el diseño de este árbol, el cual nos convocó el consejo para poder establecer un hito dentro de la ciudad con relación a un árbol que plantó Gabriela Mistral. Fue entretenido descubrir la historia. Algunas de las compañeras, mientras tejíamos, nos iban contando cosas sobre este árbol que nosotras no sabíamos, que es un árbol que realmente nadie conoce la historia real. Y fue entretenido ir tejiendo como con un motivo, con saber para qué estábamos tejiendo y qué significaba igual para la ciudad marcar un hito en el entorno. Los trabajos que los niños realizaron con la imagen de Gabriela Mistral quedaron muy bonitos. Ellos se preocuparon de hacerla con algunos detalles como la boina, otros la dibujaron siendo más pequeña, como ellos se la imaginaban siendo niña. Y escribieron el nombre de Gabriela Mistral y les gustó mucho. Y ellos quedaron muy contentos con su trabajo y la única preocupación que tenían era saber si ellos iban a tener que colgar el dibujo de Gabriela Mistral en el árbol. Pero la verdad es que resultó algo muy bonito e interesante y hoy día el verlo plasmado en el árbol les gustó mucho y nos llenó de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!